hola 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 como se encuentra toda mi gente y querida y apasionada por los motores nos encontramos en un nuevo vídeo más acá para mi canal ahora sí vamos de vuelta en el tiempo volvemos a retomar este 2021 con las mejores naves de acá de colombia de bogotá mucho para el mundo que los conozcan o sea saben mucha gente de méxico me sigue chévere bacano bacano por ese lado y nos encontramos en la casa de magic carretal y siempre andrecito que está detrás de cámaras siempre me trae muy buenas naves y estoy con otro andrés que me trajo una super naves bienvenido a mi canal hola qué tal cómo están saludos algo eso estaba muy bien andrés tiene una super radio sé que a usted le gusta es muy loco creo que por ahí lo han visto a ir rodando en las callecitas andrés que nos trajiste hoy acá a magic carretal y bueno les traje un bmw m3 c46 modelo 2001 unas tantas modificaciones unas tantas él es muy modesto definitivamente unas tantas demasiadas modificaciones como a ustedes les gusta y demás en una nave de estas bueno y comenzamos así directicos esto de fábrica no tiene todo lo que tiene atascado y modificaciones como viene de fábrica este carro bueno pues inicialmente no viene como con todas las cosas estéticas que yo le he hecho es un poco más sobrio es un poco más señorial se podría decir pero sigue teniendo su aire deportivo en su espíritu por así llamarlo ok eso está muy bien si sabemos que la gente me cuando saca esto de fábrica no son muy dados a meterle cosas tan atascadas así como al turismo a no ser que esto esté en un videojuego no porque esto se me hace muy parecido a los videojuegos a new for speed o algo así exactamente eso era lo que queríamos recrear y tuvimos en el clavo bueno de fábrica esto cuántos caballos trae más o menos alrededor de 320 caballos 320 y levantado más o menos 2.60 2.80 limitado bueno limitado ya saben esto es más o menos ficha técnica no sabemos ahorita más adelante les vamos a decir cuánto tiene porque tiene una cosa absurda gracias a car tuner por ahí oiga entonces antes de que sigamos cómo es la red suya o la red del carro mi página es roadrunners paul colombia para que me sigan ok yo por acá lo voy a dejar oiga de paso en serio suscriban al canal vamos a sacar buenas cosas este año tenemos en materia estéticamente que le has modificado estéticamente estéticamente los rines el capó de banditos de pintura como el techo negro el baúl es en fibra le han metido fibra como nos gusta nosotros solo que es que por el blanco no se alcanza a matar exacto dieta en fibra se va a andar sabrosísimo más adelante lo van a ver los rines de qué perfil son 19 19 y alguna llanta especial para que ande este juguete michelin cup 2 es brutal brutal el capó lo manda hasta ser acá en fibra de carbono o lo mandaste a traer no lo mandamos a traer desde una empresa americana que se llama seibon y hace esta edición que se llama gtr pues m3 gtr y viene con estas dos entradas de aire que le permiten pues a regular su temperatura y obviamente pues a reducir el peso he notado que el carro es un poco anchito eso también venía así de fábrica o eso también le hicieron ustedes como ampliaciones debido a que los rines son más anchos el carro se ve un poco más agresivo pero en sí el carro no tiene modificación de laterales se ve anchísimo en serio me hace pensar mucho en los juegos de vídeo exacto bueno para antojar a la gente que quiera hacer esta clase de modificaciones más o menos tú les puedes contar cómo fue el proceso así resumidamente qué tan demorado es qué tan costoso puede llegar a ser en cuanto al estético y después vamos a hablar de las otras partes o sea cuánto tiempo te demoraste en llegar al resultado visual que tiene el carro actualmente bueno yo le pondría que alrededor de un año porque en verdad las piezas de fibra de carbono se demoran la importación y toda la cosa porque las no sé si se llaman cuchillas o flip o que es porque veo que tiene fibra de carbono abajo también mandado a traer bien pero él el bumper este este hombre no es el original esto es una edición csl de bmw que se diferencia por este web está aquí sólo lo trae de fábrica y también es en fibra de carbono y aquí es donde se ve de la pintura a la figura porque eso mejora el andar del carro como tal en cuanto a aire como tal el rendimiento y peso bueno ya hay otra cosa muy importante al corazón de este bebé mejor dicho es que ustedes se van a asombrar apenas les muestre este apenas andrés nos cuente que tiene eso por eso le pregunté al principio más o menos de fábrica cuánto tenía acá nos va a decir cuánto realmente tiene porque le ha atascado también al motor cosas andrés cuéntanos del motor bueno originalmente el motor es un flat six es decir no es ve si no es plano de seis cilindros pero yo lo modifique le puse tú ahí van cositas hay van cositas cositas de ese turbo cuántos libras de presión da este turbo siendo honesto nunca lo hemos llevado el límite te puedo hablar en caballaje y es capaz de tener mil caballos mil caballos a motor a motor a motor y a ruedas 980 hemos tocado en el vino ustedes ya saben tomitas de esto no hay nada más que decir andrés ya no lo dijo todo tomas no hay nada más que decir en todos los carías que no hay nada más que decir no lo mismo cosas han se acercatado en general a suerte lo que creo que es el truco que es un adiós de anteriores y no lo podemos ver de los carías que nos va a comprar al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hay chismos. Gracias. No hay chismos. Gracias. No hay chismos. Gracias. No hay chismos. Bueno, pues obviamente es interesante ese deporte. Me encanta. Soy fanático número uno de la Fórmula Drift. Pero pues obviamente uno lo ve y uno dice es de carreras. Una jaula, usted lo ve y dice es de carreras. Así ande a dos por hora. Sí, exacto. Eso es lo que lo piensa. Sí, sí, sí. Hay una cosa que me llamó la atención es, tú mencionaste los asientos que no son obviamente los del carro. Sí. Como lo amarran a uno. Sí. O sea, brutal. Es una sensación, bueno, pues la silla no se reclina, no es una silla normal, pero pues la silla como que lo abraza a uno, o sea, uno se siente seguro, como abrazado en ella. Y cuando uno se pone los cinturones, pues en teoría uno no se mueve. Uno no baila, por ejemplo, cuando uno come una curva o cuando uno salta, uno se queda como en su lugar. No, no se mueve. ¿Todo este diseño loco, choco loco, de jaula y de sillas te lo hicieron también en Cartooner? No, o únicamente la potencia en Cartooner. No, los muchachos de Cartooner sí nos recomendaron porque pues a alta velocidad y uno en un accidente, pero lo más probable es que como viene el carro de fábrica, no lo aguante. O sea, es muy probable que sufras un accidente feo. Entonces, pues obviamente una de las recomendaciones es que pues haga una jaula. Hay gente que la hace desarmable, o sea, tú la puedes quitar. Yo sí la quise hacer soldada porque... ¿Es más segura? Sí. Tiene más estabilidad, más rigidez estructural. Ok, en cuanto a bolsas de aire, ¿y todo lo que se enseña es siendo las de fábrica o le metiste más protección? No, sigue enciendo las de fábrica. Como tal, eso sí nos atopó. Ok, ok. Vámonos con unas muy buenas tomas épicas de la parte interna para que vean cómo está quedando o cómo quedó este juguete. Esperamos verlo más adelante cómo va a seguirle metiendo cosas porque acá me tiene asombrado. Solo quiere meterle, meterle, meterle. Sí. Tomas épicas. Tomas épicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es drive en este M3 que es una brutalidad, ya les dije, tiene mucha fuerza esto. Vamos con esto. ¿Cómo te aspira, señores y señores? ¿A las cuánto se infla? De las 4.000 revoluciones. Porque si noté, iba como que no, como que no quieres la vaina y de repente. Sí, sí, no. O sea, que asombrado. Y eso que solo fue un tramo chiquitico. Necesita un poquito de tiempo. No es nada grave. Eso le llaman como un lat. Buslack. Eso, un buslack, exacto. Sí, no, muy brutal. Ah, pero ahora noto por qué gozas este carro. Es una divinidad. Sí, no, no, no. Si uno lo maneja en ciudad, el carro va suave, el carro se maneja bien. Pero ya si uno lo acelera, tiene que tener un espacio. Además, yo les dije, yo les dije, en las tomas épicas del motor, yo les dije y les mostré que tenía un turbo brutal. Una cosa genial. Entonces si hubiera el vacío que se sienta a la hora cuando esto se infla y suelta. El carro se ve algo quedado en materia de rapidez debido al tamaño del turbo. Pero si uno, pues en competencia o girando en el autódromo, si uno lo mantiene cargado, el carro es muy, o sea, es muy constante. Ah, qué rico. No les voy a decir a cuánto íbamos, pero íbamos a 50. Íbamos muy chévere. ¿Qué es lo que suena? Como cuando suelta, que suena como si soltara aire. Ese es exacto. En un carro turbo hay dos componentes. Uno que se llama la Blow Off y otro que se llama la Westgate. La Westgate es la encargada de liberar las libras del turbo extra. O sea, el turbo carga ciertas libras, la Westgate es la encargada de regularla. Y la Blow Off es la encargada de regular la cantidad de aire que entra en el motor. Sí. Entonces, lo que tú escuchas ahí es la Blow Off. Es la que suena como... Sí, exacto. Sí, exacto. Se suena muy rico. Sí. Y hay dos tipos de Blow Off. Una que es la atmosférica y otra que es esta, que no recuerdo el nombre. Exactamente. La atmosférica es la que hace el sonido distintivo de los supras. Esa es la encargada de hacer ese sonido. ¿Eso? Ese. Es la Blow Off. También suena así. Ok, ok. Y eso es que como... Como que le da alivio al motor. Sí, exacto. ¿De tanta presión queda? Exacto. Entonces, hay mucha cantidad de aire entrando y cuando tú sueltas el acelerador, lo que ya hace es liberar el exceso de presión que hay adentro. Ah, uy, bien. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Ese dato no lo conocía. A mí siempre el sonido. He escuchado muchos carros así, con ese mismo sistema. Pero me encanta. No sabía. Mira, acá tuvimos una clase magistral de... ¿Cómo es el término? Blow Off y Westgate. Genuinamente es evidente porque la gente también, probablemente, superó mis expectativas por un buen cacho. Bueno, y así fue la vuelta que nos dio a Andrés en semejante nave. Me encantó. Ustedes saben que amo la velocidad. No me pulgaron. Fue chévere. Antes me encantó. Antes creo que nos hizo falta pista. Un poco, un poco. Quedamos picados de mano. Bueno, y aquí llegamos al final de este video. Vamos a dejarlo hasta acá. Andrés nos trajo una belleza de juguete. Su juguete es espectacular, Andrés. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Y prontamente, modificaciones más. O sea, él quiere seguir atascando este carro de más cosas. Aparte, que anda súper delicioso. Andrés, por favor, regálame tus redes para que te sigan. Road Runners. Eso. Eso es del carro, ¿cierto? Sí. Repítela. Road Runners. Para que les quede claro. Por favor, también sigan a la gente de Magic Car Detail. Que acá estamos. Siempre nos invitan a muy buenas cosas. Por allá voy. Andresito también me sirvió de camarógrafo. Está detrás de cámara. No sé si quiera salir de acá. Dos segundos, Andresito. Venga para acá. Dos segundos. Él siempre me está trayendo muy buenos personajes. Con muy buenas naves. Andrés, saluda. Hola, ¿cómo van todos? Por fin salió en el video. Andrés, regálame la red de Magic Car Detail. Bueno, la red de acá. Magic-Car Detail. Ok. Entonces, hasta acá llegó tu participación. Chao. Bueno, no se les olvide seguir en serio. A la gente de Magic Car Detail. A la gente de Only Car Lovers. A la gente de Classic Performance Car Club. Que con ellos estamos haciendo contenido súper genial. No se les olvide dejarme su like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que lleguen todas mis notificaciones. Y no se pierdan el contenido. Para que sigamos trayendo estas buenas naves. Ustedes saben que cada vez que me dejan un like. O comentan abajo. Me ayudan demasiado para seguir montando esta clase de cosas. Así que son mis otras redes. Y hasta acá dejamos esto. Bye, bye. Andrés, bienvenido a mi canal. Un gusto. Andrés. Andrés, cortemos otra vez. Ok, ok. Este es tu. El personal principal de la bóquera. Tom. Estamos pelotada con toda. Y yo animo. Sí. Sí, sí, sí. Él lo piensa. Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. No, ok. Bueno, y aquí vamos a dejar este video. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este DM. Porque yo quedé encantadísimo. De hecho, este es un juguetato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!